Bienvenidos a 8.9.10, agradecemos a todos los que nos estén acompañando. Desde allá le pedimos a los que les gusta este programa, pongan a través de Facebook Me Gusta, a través de Canal TV1, o si no a través de YouTube, que si se suscribe en YouTube también nos ayuda a viralizar y llegar a más lugares. Así que agradecemos a todos los comentarios del programa pasado, hemos recibido muchos, muchos comentarios. Y realmente se los agradezco, algunos con algunos cuestionamientos que iremos analizando sobre la marcha, particularmente porque hemos tenido la visita de Santiago Roque Alonso, con el cual hemos dialogado sobre esta línea que él planteó de Caseros Malvinas, la derrota argentina. Fue muy interesante, fue muy importante. Los que no lo hayan visto, les sugiero que entren en los programas anteriores y van a poder, por lo menos, ver, entender, clarificar algunos puntos. Y si existiera algún comentario, nos gustaría que lo pongan. Como estamos en época todavía pos 2 de abril, de la recuperación de las Islas Malvinas en 1982, este programa surgió como un interés de decir por qué nos enfrentamos a Inglaterra, más allá de que lleva 150 años ocupando nuestras Islas Malvinas y que hubo numerosas gestiones en diferentes épocas, en las épocas tanto de Juan Manuel de Rosas como en épocas posteriores, hasta que se sale, digamos, la resolución 1065 de las Naciones Unidas, donde insta a ambos gobiernos a resolver el tema de la soberanía. Inglaterra pone siempre sus trabas, hasta cierto punto había cierto interés en que las Islas volvieran a la soberanía argentina, digamos, en un paso acorde, hasta que, bueno, le llegan informaciones que en la plataforma submarina y en el alrededor de Malvinas había petróleo y había mucho petróleo. Ahí cambia su estrategia, cambia su política y entra a jugar otros intereses. Pero Inglaterra siempre tuvo interés sobre la Argentina. Tuvimos las dos invasiones inglesas en 1806 y 1807. Pero también fue uno de los promotores de todas las independencias iberoamericanas, particularmente en América. Siempre tuvieron interés en quebrar el mercantilismo español, porque era una forma de favorecer, a través de ellos que eran dominantes de los mares, su influencia comercial. Y el interés que tuvieron siempre ellos fue el punto de vista comercial y, por supuesto, los intereses británicos, que siempre están por encima de todo. Particularmente en esto, vamos a abordar este tema, un poco de cómo Inglaterra viene influenciando, qué intereses fueron jugando para los británicos así. Aquí vemos que también se infiltran las logias mazónicas, que de alguna manera son como si fueran una especie de agregaduría comercial, ¿no es cierto?, y cultural, que es la que trata de imponer determinados cánones en la América hispana, América católica. Y bueno, no ha parado Inglaterra desde entonces en tratar de socavar y entrar. Si no entraba por la fuerza, entraba por el comercio, si no entraba por el comercio, entraba por la influencia, llamémoslo educativa, informativa, cultural, etc. Como todo esto nos involucra mucho, invité para que tengamos esta conversación muy agradable, que tiene que ver no solo con esta influencia inglesa en nuestro continente, en nuestro país, contra determinados personajes a los cuales consideraba Inglaterra como caóticos, que había que defenestrar, ¿no es cierto?, como el caso del apellido Perón, Juan Domingo Perón, Isabel Perón, Eva Duarte Perón, y después lo que nos lleva en la Segunda Guerra Mundial, nuestro rol, el conflicto en Malvinas, en fin, vamos a tocar un poquito hasta el hoy, ¿no?, y que se pergeña de acá al futuro. Y para este tema tuve el gusto de invitarlo a un gran amigo, que siempre ustedes ya lo conocen, amigo de la casa, que es el periodista Patricio López. Patricio, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Patricio, es un placer y, por supuesto, me gustaría que vos que has incursionado un poquito en estos temas, creo que muchos de nuestros televidentes son ávidos en este tema, porque tenemos un perfil nacionalista, como bien lo conocés, peronista, nacionalista, católico, es decir, embuimos en un canal una cantidad de programas que todos aspiramos casi a la misma línea de pensamiento. Pero quisiera que nos relataras un poco de qué es lo que es tu percepción como periodista o las investigaciones que has hecho en esta influencia británica sobre América. Mirá, la influencia se nota casi desde el comienzo. Se dice que incluso entre los primeros adelantados había algunos ingleses que estaban infiltrados. El mismo genovés Caboto, luego termina anglificando su apellido. Los Cabot, que son una familia bastante distinguida en la costa este norteamericana, decían de él. Hubo siempre personajes que incluso hubo buques ingleses en la época de Pedro de Mendoza y Garay que trataron de entrar acá al Río de la Plata. Y la primera invasión que tenemos a Buenos Aires es 1762. En realidad, en aquel momento estaba el gobernador Ceballos, luego Virrey, pero en aquel momento era gobernador dependiente del Virreinato de Lima. Éramos, en cierto modo, todos limeños. Y él recupera Colonia del Sacramento, de manera que los portugueses, que de alguna manera trabajaban en acuerdo con Inglaterra, captura a un arquitecto francés que estaba en el diseño de la defensa de Colonia del Sacramento y le explica cómo diseñar las defensas con la artillería a Ceballos. Cuando entra a la flota inglesa, es cañoneada y se tiene que retirar. Para todo el siglo XVIII vos ves ya un intento de Gran Bretaña. Hay un documento de 1711, manifiesto para humillar al Imperio Español, que había sido editado en Londres. Y luego vos tenés intentos muy concretos, 1741, una flota bajo el mando del almirante Bernon, con 30.000 hombres. Trata de tomar Cartagena de Indias, que es la actual Colombia, que en aquel momento era Virreinato de Nueva Granada. Y el almirante Blas de Leyes, un español que tenía menos de 3.000 hombres. Entre ellos había 600 indios que peleaban con arco y flecha. Y venció España. Esa fue una batalla extraordinaria. Fue una batalla increíble. El grande de eso era un hombre prácticamente... Era el medio hombre. Había perdido un ojo en tolón. Un brazo y una pierna. Y un ojo y una pierna. Sí, el medio hombre. Le decían que terminó siendo hombre y medio. Y la victoria de él sobre Inglaterra es increíble. Sabía que los ingleses traían escaleras, entonces hizo un pozo alrededor de la fosa del fuerte para que quedaran abajo. Así que los fueron demoliendo y se convirtió en una victoria extraordinaria. Eso en 1741, 1762 Buenos Aires, 1780 Inglaterra invade Nicaragua. 5.500 hombres. Entre ellos estaba el teniente Nelson, luego almirante. Y la defensa de Nicaragua estaba a cargo de 200 españoles. Bajo el mando de una chica de 18 años, que era la hija del comandante español, que el padre muere y le dice, no entregues este fuerte que es del rey. Y ella le dice a los soldados, no pueden ser cobardes. Tomó un cañón, le pegó un cañonazo al jefe inglés. Y después de dos meses de combate termina venciendo España bajo el mando de un adolescente. Y luego tenemos la Primera Guerra de Malvinas, 1770. Hubo otro intento fallido sobre Puerto Rico, que también Inglaterra pierde esa batalla. La Primera Guerra de Malvinas, 1770-71, es también una victoria para las armas españolas. Que éramos nosotros, ¿no? Porque algunos se refieren a que esos son triunfos de otro país. No, éramos España. En eso hay que tener mucho cuidado con lo que es la nacionalidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a veces una visión muy chauvinista, pero hay que entender los personajes del momento. Fíjate, hay una cosa curiosa en nuestra historia. Artigas es el gran héroe uruguayo, pero Artigas nació peruano. Porque cuando él nace, la banda oriental pertenecía al Virreinato de Lima, al Virreinato del Perú. Y se sintió argentino toda la vida, nunca se sintió uruguayo. Y luego tenemos 1806, 1807, Vuelta a Obligado, 1833, nos usurpan las Islas Malvinas. A mediados de 1833, el gaucho Rivero las recupera y las sostiene hasta entre enero y marzo de 1834. Donde es capturado, llevándolo a Londres, luego es devuelto y dejado en Montevideo. Así que es una continuidad. Rosas también fue un hombre también hackeado por Gran Bretaña. Y a partir de la Batalla de Caseros, en 1852 y la Constitución de 1853, ya Argentina pierde la posibilidad de su liderazgo continental, que le queda Brasil. Y se hace una constitución de acuerdo al uso anglosajón, ¿cierto? Ahí vemos siempre, en los ingleses, particularmente las independencias de nuestros países, vemos una gran influencia financiera. Es como que Inglaterra permanentemente trata de socavar el mercantilismo español, romper con el gran imperio en América. Pero también empiezan los grandes préstamos, ¿no? Todos estos españoles o pseudo españoles o pseudo locales, que terminan negociando con Inglaterra y tienen sus agentes, como los Perish acá en Argentina, en Buenos Aires, como en tantos otros lugares, donde a través de diferentes bancas, como la Roche, la Baring Brothers, son los que financian todas estas guerras internas, guerras internas y las independencias. Vos tenés tanto la compañía de indias inglesa como la compañía de indias escocesa, que es la que más trabaja en el área de Centroamérica. Y, por supuesto, buena parte de esa banca existe hasta hoy. Hasta el gobierno actual, ¿no es cierto? El Barclays Bank tiene relación con la... que maneja prácticamente la deuda externa argentina, tiene relación con la Barrigold, que se quedó con la minería, y a su vez ambas tienen relación con la Fockeland Island Company, que usurpa las Islas Malvinas. Entonces, han tenido una política bastante coherente y secular, llevan más de 200 años con este procedimiento. Por eso, todo gobierno de tinte patriótico ha sido saboteado, en el caso de Rosas, y luego en 1955. Acuérdate que Churchill festeja el derrocamiento de Perón como la mayor victoria después del desembarco de Normandía. Eso es curioso, ¿no? Cuando los ingleses los entendemos como que tienen... No digo doble estándar, pero están en los dos lados del mostrador, ¿no? Siempre defendiendo a los intereses británicos, por sobre todo. Pero en la época de Rosas, de los que más, digamos, apoyaban la posición de Rosas, que siguen gobernando el país, eran también los británicos, al mismo tiempo que el otro lado financiaban... Y porque en algún momento le convenían. Ellos han cambiado de opinión a veces de un año para el otro, lo que no cambian son de objetivos. En España, apoyaban a España contra Napoleón, pero a su vez, para apoyar a España, hacen firmar el acuerdo Apodaca-Cunning, que prácticamente es una sujeción de la economía española a la británica. Y además, a medida que iban avanzando y venciendo a las fuerzas napoleónicas, iban destruyendo las industrias españolas, iban devastando el mismo país al que decían ayudar. Y por otra parte, hay un momento, por ejemplo, ellos apoyan la Revolución de Mayo. Es una revolución inglesa, en realidad, la Revolución de Mayo. Estaba la flota inglesa acá en Buenos Aires y buena parte de los miembros de la Junta tenían relación directa con ellos. Por supuesto, en desmedro de los intereses nuestros. Se quedan con todo el tesoro. Primero lo roba Bérefour y luego se pierde entre junio y fines de 1810. Y en 1813, cuando está la Asamblea General Constituyente, se suponía que era para constituir justamente un nuevo país, Inglaterra retira el apoyo porque todavía no había sido vencido Napoleón, que todavía estaba, digamos, con poder político. Recién después de Waterloo, después de 1815, Inglaterra se decía apoyar una serie de independencias que nos disgregaron en 20 y pico de países. Porque si nosotros nos hubiésemos independizado en tres países, manteniendo a su vez una alianza con España, seríamos cuatro estados poderosos, que trabajaríamos en conjunto y nos apoyaríamos mutuamente y la usurpación de Malvinas nunca se hubiese dado, porque seríamos de golpe cuatro naciones para defender eso. Pero en realidad nos disgregaron y nos fabricaron a su vez diferencias. Fíjate, permanentemente diferencias con Chile, con Uruguay. Reclamó el robo de los fondos públicos hecho por Beriford en Buenos Aires. No, pero además también hay que entender lo que era el Imperio Español. En realidad nunca existió el Imperio Español en estricto censo, porque era lo que se llamaba monarquía hispánica, porque en realidad todos los estados del resto de la hispanidad eran muy autónomos. Lo que había con España era un sentido de unidad, beneficios comerciales y ayuda militar. Pero después una cultura, lo que trajo España fue una cultura, pero además el Imperio Español fue transversal, de norte a sur, por lo tanto se tenía que ir adaptando a la geografía, a la flora, a la fauna de cada lugar. No así el inglés, que donde iba, implantaba su cultura. También adaptaba a cosas locales, ¿no? Uno del hockey, el polo o el té son propios de Pakistán, de la India, del Seilán. No son productos nativos de Inglaterra. Pero sí ellos imponían sus condiciones, ¿no? ¿Cierto? A sangre y fuego, ¿no? Te acuerdas en la India las tejedoras que están en la zona de lo que hoy es Pakistán, que les cortaron el pulgar para que no compitieran con los hilados de Manchester, ¿no? ¿Cierto? Así que eran dos visiones distintas. Donde Inglaterra fue, trató de acabar con la población local. En la India hubo verdaderos genocidos por el tema del hambre, ¿no es cierto? Cuando se dejó de plantar alimentos para plantar opio. En cambio España no. No, España trajo civilización. O sea que en América había más de 500 lenguas y casi todas eran ágrafas. Nadie sabía escribir su propio idioma. Y los primeros diccionarios de lenguas aborígenes le hicieron sacerdotes españoles. Así que esa es la diferencia entre uno y otro. Y por lo tanto, evidentemente Inglaterra sí tuvo un sentido financiero de las conquistas, ¿no es cierto? Y dejando de más tierra rozada. En Estados Unidos prácticamente no quedaron tribus aborígenes. Se hacen reservas, pero... Eso es muy difícil y aparte los cepillaron a todos. Donde en Estados Unidos queda... No quedaron sangrosas con el pie. Nunca ni se mezclaban. No. Ni tampoco... En Estados Unidos donde queda algo de sangre aborígenes en el oeste, que era la parte española. Pensa que Estados Unidos creció. La tres cuartas parte de Estados Unidos era imperio español. Era de México. México con la independencia perdió más del 60% del territorio continental. Además perdió Filipinas, Guam y otras islas, ¿no es cierto? Creo que Sonu y las Islas Marshall también eran jurisdicción mexicana. Y después nosotros perdimos todos los países de alrededor nuestro. Y esos países nos perdieron a nosotros, ¿cierto? Porque no es justo decir nosotros perdimos la Banda Oriental. La Banda Oriental también nos perdieron a nosotros. Uruguay sería 10 veces más grande si hubiese mantenido Paraguay lo mismo, Bolivia también. Si hubiéramos planificado un estado bioceánico con Chile, Perú y Ecuador. Todo eso se perdió. El Pacífico quedó con por lo menos 6, 7 hipótesis de conflicto a partir de la independencia. Y en el fondo en 200 años no hemos salido adelante. Es increíble. Pero es verdad, 200 años fueron permanentemente con conflictos internos que también nos impidieron ser nosotros completamente. Sí, se perdió nuestra identidad. Después de un pequeño corte, vamos a un pequeño corte y volvemos aquí con Patricia López. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.